Es hora de que vayan pagando Si ahora son otros tiempos Quien se pasa con nosotros, lo siento Si nos provoca pues no habrá miramiento Y toda su mierda no la entiendo Y con esa lírica la entiendo y la esplendo Es solo otros tiempos Quien se pasa con nosotros, lo siento Si nos provoca pues no habrá miramiento Y toda su mierda no la entiendo Y con esa lírica la entiendo y la esplendo ¿Por qué de que sangre suben? ¿Por qué de nosotros duden? Si creen que podrá ver los que viven en las nubes Tu gente que se cuide, la nadie sobrevive Cuidando de nuestra zona ni los uñas ni charrines ¿Por qué de nosotros duden? Y mejor será que no duden ¿Quién va a consolar a sus mujeres cuando elmiuden? Y los que a mí me aluden Más vale que se me cuiden No vaya a ser que un día los encuentre y los salude ¿Por qué de una crítica? Te pido con mi hija Te dejo con más mierda de la carrastra La política Si no, recién domínica La ruina de la basila Sin tiempo y algo arritmica Ya ves que no es la típica ¿Por qué? Todos esos dosis que van de matar en Psycho Previsen sus textos, se les quedan al caipos Mira que ya no vale con hacer un mosaico Tu mierda cruzará la planta Sé que ahora son otros tiempos ¿Quién se pasa con nosotros? Lo siento Si nos provoca pues no habrá miramiento Y yo su mierda no la entiendo Y con esa lírica la entiendo y la esplendo En solo otros tiempos ¿Quién se pasa con nosotros? Lo siento Si nos provoca pues no habrá miramiento Y yo su mierda no la entiendo Y con esa lírica la entiendo y la esplendo Y en ese Yo con el estudio Lion City 2011 All the time Otros tiempos Y en ese I am yo Pues aquí hemos tenido el temazo Y creo que En Godfathers of Argent Sound ¿Qué tenemos por ahí hermano? Hola, ¿qué tal familia? Mira, Lion City hermano ¿Qué tal man? Sí señor, bienvenido otra vez a esta casa Gracias a vosotros Un placer, Lion City ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues mira, por aquí la verdad que bien Contentos, tío Tenemos mañana por aquí a Barbasound Imagínate de lo contentos que estamos Tío Un saludo para Barbasound también Ahí estamos Sí señor, grande hermanito Tío, madre Sí, a ver si A ver si te vemos también por aquí Algún concierto también Sí, sí, sí La Caracol también nos queda lejos Es verdad, es verdad Nos quedan por el resto Sí, la Caracol El día tiene esa O pilla lejos Pero bueno También Claro Estará ahí un montón de gente Ahí de Barna también Ahí representando Hay quien se nueva igual, sí Hay gente que irá para allá Y todo eso Y nada, muy bien La verdad que con ganas ya Ya con ganas Grande, grande Vamos a estar ahí Moralmente al menos Vamos a estar fijo, hermano Tío Claro Fijísimo Pues nada, comentanos un poquito Tú también Todo el tema del CD Y esto que acabas de sacar Creo, ¿no, hermanito? Pues nada Ahora mismo acabo de sacar Mi nuevo álbum Que he titulado otros tiempos Y nada Pues es un trabajo Muy, muy reciente Que acabamos de sacar Que en el que he hecho Pues colaboraciones Con Supernazfamacho Con Darmo Con Cobra Con Mike Asite Y con Tío K De Jamaica También Ahora hemos puesto el tema Con Cobra justo Exacto Porque se llama como el álbum Que es a la vez el productor, ¿no? Claro, sí, sí El título de esa canción Se titula como el álbum Que pues también he querido Hacerlo con Cobra También esa colaboración Por la importancia No de el álbum es Realmente de los dos, ¿no? Porque hemos trabajado Colo a colo ahí Y pues para mostrarle también Una parte ahí De agradecimiento también, ¿sabes? Ya, sí, sí Hemos hecho Un gran bigot para Cobra también aquí Bigot, blesser Y coméntanos Que nos podemos encontrar En este CD Aparte de a Cobra Y todo esto Y Darmo Que has comentado también Hay alguna sorpresita más dentro La peña que Bueno, en la presentación Sí que va a ir Sua en Falla Boy Va a ir Didi Wallace Y tal Y bueno, van a ir Muchos más artistas Que no están confirmados todavía Que bueno, que van a ir De sorpresa realmente Porque yo lo que creo Es que quieran Que vayan de sorpresa Para que también la gente Se encuentre con algo así Y van a ir otros Muchos más artistas Que no hemos dicho Que no hemos nombrado Bueno, que próximamente No se puede ver todo aquí Claro, hombre Pero sí, en el disco Tengo esas colaboraciones Pues eso, con Darmo Con Cobra Con Mr. Rango Con Super Nafa Macho Y la verdad es que Están funcionando bastante bien ¿Sabes? Hombre, ahorita Me parecía trabajar Con ellos un montón Porque había trabajado En anteriores discos En sus álbumes O en álbumes De otros artistas Pero el mío propio No había hecho colaboraciones Por lo tanto Pues tenía que hacerlas Y es lo que hemos hecho Hombre, has mencionado A muchos de la vieja escuela Veo que te has sabido codear muy bien Hermanito Se agradece Me rodea de los buenos Me rodea de los buenos Y de los grandes Sabes que así es como se aprende ¿No? Claro Es cierto que ya se puede Escuchar ahí por internet En el Youtube y todo Y por ahí en la página tuya Y todo Se puede ya descargar Sí, el disco Lo pueden ver Pues ya lo tienen en Spotify Sí, se puede comprar Lo tienen en iTunes Se puede comprar ahí En Amazon Ahí se puede comprar ¿Sabes? Claro Y luego lo tienen para escuchar En Youtube y todo eso En la web Y demás En el Facebook de la Yoncité En el Twitter de la Yoncité Y ahí pues iremos informándole De cositas y todo eso Y ahí es donde pueden estar Estarse atentos Y escuchar la web Bien, bien Pues mira Vuelve a repetir el nombre De la página Tete, tío Que todo el mundo esté ahí Ahí donde puedan descargarlo O comprarlo O lo que sea, hermano Tío Pues mira Pueden comprar el disco En iTunes Spotify En Amazon Y luego el día 3 Se pondrá a la venta En físico En la misma sala Yeah Ahí es donde se Pues empezarán a vender Los CDs Que solo se van a vender En los conciertos Exclusivamente Luego se venderán las tiendas Pero al principio La presentación Se va a vender En el concierto Para que la gente Pueda ir ahí Y comprarse con el CD Y ver el concierto Y disfrutar del reggae Y del danza Como lo van a hacer La verdad es que normalmente Nosotros solemos escuchar Siempre primero Los discos de la gente He de reconocer Que esta vez Nos ha dado tiempo ¿Vale? Ese que es triste Pero tal como Lleguemos a casa Lo escucharemos ¿Vale? Entonces la pregunta Que te tengo que hacer Ya es ¿Alguna diferencia Con el antiguo disco? ¿Has visto tú En algo que dices Hostia Pues esto sí Ha empezado a cambiar En la letra Ha empezado a cambiar En esto Coméntanos ¿Qué diferencias ves tú mismo? Realmente La diferencia Es abismal Desde un disco a otro Pues he crecido bastante Y creo que El disco Es muchísimo más completo También se nota La mejoría Del trabajo Que iba haciendo Anteriormente ¿No? De 3-3-2 Tiro por mi gente Pues esos trabajos También se calcan ahí No he cambiado De... Bueno He entrado Desde los ritmos Más modernos Hasta los ritmos Desde noventeros Como el tema Que tengo Con Minister Rango Que es Pues Un ritmo muy noventa ¿Sabes? De la época Hasta Pues canciones Con ritmo de hip hop Con la colaboración Que tengo con Darmo Hasta pues Danza De lo más fuerte Y de lo más moderno Que pueda haber en Jamaica Y eso es lo que Como lo hemos variado Es un disco muy de baile Es un disco muy positivo ¿Sabes? Es un disco que Que no tiene nada Que ver con Pide por mi gente O sea En este me he olvidado Totalmente de contar Nada Que sea Que te pueda llevar A entristecer Como quien dice ¿No? Sea reflexional Pero no A entristecer Entonces Creo que Ha habido una evolución Bastante alegre Es un poquito más Un disco de mensaje positivo Al mundo ¿No? Digamos Igual es lo que hace falta Ahora justo Claro Sí, claro Así mismo Como el título Se llevamos a otros tiempos Creo que la situación Está diferente A como estábamos antes Las cosas también Han cambiado mucho También por la situación Y creo que Lo que hay que mostrar Es positividad Cambio de conciencia Tienes, claro Positividad total Positividad Si no Si no que queda ¿Cómo se está viviendo En Madrid Todo este momento Que estamos viviendo Así tan tenso Con las cargas policiales Del 29 Y todo eso Claro Es una preguntita Claro Es que nosotros Conocemos muy bien A los Mossos Pero podemos preguntar Un poquito fuera ¿Cómo está yendo la cosa? No, pues ya sabes Que la gente Pues está reduccionada También Porque no Sabes que El pensamiento El pensamiento De la acción No es eso Para poder arreglar Las cosas Y hay que hacer Las cosas De una forma correcta No hay que llegar A ese punto Para poder arreglar Nada Cierto, cierto Además sabemos Que estuviste metido También en conciertos Para el 15M ¿No? Estuviste ahí También Solo para el 15M También Apoyando la La causa También Porque realmente El pueblo se reivindica Y tienen que escuchar Lástima no pasaras Por Plaza Cataluña También Ahí Me hubiera gustado A cantar Ahí Sí Me hubiera gustado Y nada La verdad Que vamos mal de tiempo Hermanito Dos últimas preguntitas Una es promoción Simplemente dinos Todos los conciertos Que tengas personalmente Nuevas historietas Así ya para que La audiencia Lo tenga bien claro Pues mira El día 3 de mayo Se tiene que presionar Todo el mundo ahí Que vamos a hacer en Madrid La presentación del disco Nuevo álbum De la ICT Otros tiempos Claro Que se cojan el billete ahora Que sale barato Que pueden comprar La entrada En Chalice Store Que en Grime Libre Store Se la pueden comprar En Abre ¿Sabes? Entonces pues eso Que vayan para allá Que va a ser un fiestón Que va a haber bailarinas Que va a haber de todo Nada Y estamos trabajando durísimo Aparte de eso también Pues estoy haciendo Trabajando Voy a salir Una nueva mystery De DJ Simon De RR Sobrevive Y el nuevo reading Que van a salir para Venezuela Y para México O sea que realmente Estamos trabajando muchísimo Trabajando ahí duro En todo Se va a oír el nombre Lions y T ahí fuerte Respect Y ya lo último Que decirte Tío Tenemos una fecha Para Barcelona Se te va a ver el pelo Por aquí La rastra Estamos cerrando la fecha Todavía no tiene fecha Pero estamos en ello Y queremos subir a Barcelona Porque es un sitio Que apreciamos Y que nos gustaría Que la gente También viese el show Para ellos Realmente hacerlo allí Y que estuviésemos Y pasarlo bien Porque tampoco Hemos actuado Muchas veces en Barcelona Entonces me gustaría subir Y hacer con este nuevo disco Pues esa presentación Que la gente ahí En Barcelona merece Hombre Claro La presentación Vender el disco también Y todo eso Ahí estamos Y se puede apañar Barcelona te espera hermanito Tío Impacientemente además Loco tío Estaremos pendientes Pues todo nuestro respeto De Madrid también Y eso Que sepan que Aquí estamos Para lo que sea Perfecto hermano Pues ahora pondremos Otro tema tuyo Igual Exacto Y nada He visto también Que tienes video Videoclip Del tema de que más da Que es un video muy guapo Ahí Sí He hecho un video De que más da Y ahora vamos a sacar El de Super Mazza Macho Sí Vamos a sacar Para la presentación El día de la presentación Esa calidad siguiente Ya estará para Ya ves Pues felicidades Por todo el trabajo ese Ahí estamos Pues mira Muchas gracias a vosotros Muchísimas gracias hermano Y nos vamos a despedir Con tu tema De que más da Entonces tío Venga Y nada Un placer Mucho respeto Tete Y sigue trabajando así Bien duro loco Tío Que se le agradece tío Grande Aquí en tu casa Ya sabes Nos vemos Lion tío Un abrazote enorme Hasta ahora Un abrazote Y El Lion City Ahí Pues ahí hemos tenido Al gran Lion City Hermano tío Un honor Un placer Como siempre tío Ya la segunda vez Que lo tenemos por aquí En la antena tío Y nada Que más da Solo puedo decir eso Solo puedo decir eso Que más da hermanito De los sueños Más da Y qué más da Y qué más da Y qué más da De donde sea la gente Y qué más da Y qué más da Que nos vean diferentes Y qué más da Y qué más da De donde sea la gente Y qué más da Y qué más da Y qué más da Y qué más da Que nos vean diferentes Si vivo en otra punta De mi continente África África Que solo reivindica siempre De lo que piensa la gente Que lucha Que lucharán Buscamos gente para reclutar Que tengan ese punto De ver la realidad Que sepan que vivimos en comunidad Que por lo que luchamos Es por la unidad Que ahora nos juntamos A reivindicar Reggae Music One Blood Y qué más da 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 De donde sea la gente Y qué más da Y qué más da Y qué más da Que nos vean diferentes Y qué más da Y qué más da Y qué más da Y qué más da De donde sea la gente Y qué más da Y qué más da No Más da Que nos vean diferentes Ahora es cuando espero todo de la gente Que reaccionen al cambio y sean tolerantes No mirarse al ombligo y tirar pa'lante Para darles libres pensamientos e ideales Que se miren al lado y se pregunten antes Si necesitas algo, si puedo ayudarte Rasta siempre fue bueno y tuvo su estandarte Nos dieron el arte, música inmigrante ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Que nos vean diferentes Y esperar tanto tiempo A que cambien las cosas Y esperar tanto tiempo Para luego poder recordarnos Para los que combatieron hace tiempo Para los que se marcharon y luego volvieron Para los que de su tierra no se olvidaron Para ellos siempre una vela les llevo ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Un mensaje ahí Vuelvo a decir lo de siempre El día que sepamos Y nos demos cuenta De que todos somos uno Tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!